Hablemos de cooperativismo Que va innovando Que se va creando, que se va reconstruyendo No limitándose a imitar O a copiar lo que ha tenido éxito Los resultados de otra institución Sino generando su propia dinámica Su propio pensamiento, su propia disciplina Pero hay instituciones que no aprenden Que no manejan este concepto Como no confían en las capacidades de sus empleados Ni en su grado de compromiso con la cooperativa Y su responsabilidad Diseña mecanismos de control sofisticados O burdos Que se estructuran de manera jerárquica Vertical, formando una pirámide En cuya cima se toman todas las decisiones En lugar de facilitar Que todo el mundo participe Que todo el mundo aporte, contribuya Tenga conciencia crítica Se crea una dinámica, una pirámide En la cual es prohibido pensar En que solamente las organizaciones Los directivos son los que tienen la capacidad de pensar Y los demás de obedecer Y se crea una estructura de disciplina De cumplimiento rígido De manuales, de procedimientos En el cual el funcionario lo único que tiene que hacer Es buscar el manual Para qué hacer en cada ocasión Pero no tiene la capacidad de pensar De generar una nueva idea El problema para este tipo de cooperativas Es que continuamente Se enfrentan a dos enemigos El primero Es la realidad actual En la que viven las cooperativas La cual cada día es más compleja Todo el día Hay nuevos retos Y la cooperativa Es la incapacidad De reaccionar Frente a las cosas inesperadas Y el segundo Es la misma cooperativa La que para enfrentarse Con dicha complejidad Se envuelve en sí misma Se enreda en sí misma En manuales En procedimientos Entonces la misma cooperativa Se hace compleja En su dinámica Se enreda en su dinámica Y crea conflictos Y genera poca dinámica Para evolucionar El resultado Que se obtiene Es el deterioro gradual O acelerado De sus niveles Globales De calidad De productividad Y de la moral Y de la moral misma En la cooperativa La cooperativa Se queda enquistada Y conocemos muchas de ellas Que se han quedado Francamente Atascadas ahí En sus propias dinámicas En su propia realidad Pero No tienen dinámica Respecto al crecimiento Respecto al exterior Respecto a la sociedad Por el contrario Una cooperativa En aprendizaje Es aquella que se basa En la idea De que hay que aprender A ver la realidad Con nuevos ojos Detectando ciertas leyes Ciertas señales Que nos permiten Entenderla Y manejarla Este enfoque Considera Que todos los miembros De la cooperativa Son elementos valiosos Capaces de aportar mucho Más De lo que comúnmente Se cree Personas que tienen Una capacidad De discernir De aportar De construir De cuestionar Y no simplemente A sujetos pasivos Que se limitan A cumplir órdenes La cooperativa En aprendizaje Busca asegurar Constantemente Que todos los miembros Del personal Estén aprendiendo Y poniendo en práctica Todo el potencial De sus capacidades Esto es La capacidad De comprender La complejidad De adquirir compromisos De asumir Su responsabilidad De buscar El continuo Autocrecimiento De crear sinergias A través del trabajo En equipo Esa es una empresa Muy diferente Muy dinámica En la cual hay Toda una fuerza interior Todo un despliegue De potencialidades De todos los funcionales Que por lo tanto Van a generar Nuevas acciones Nuevas dinámicas Nuevos productos Habíamos mencionado Que todo esto Se puede mejorar A través De las cinco disciplinas Que las vamos a mencionar Rápidamente La primera es Desarrollar La maestría personal El crecimiento personal El desarrollo personal Que lo trataremos En el próximo programa La segunda es La visión compartida De futuro Que todos estemos Orientados Hacia el mismo enfoque Hacia la misma dirección La tercera es El pensamiento sistémico Que es realmente La quinta disciplina Que es construir Un modelo sistémico En el cual Todo esté conectado Con hoy Y tenemos Una dinámica Organizacional Y otra disciplina Es el aprendizaje En equipo Aprender a trabajar En equipo Porque trabajando En equipo Se desarrolla Esa sinergia Que todos necesitamos En el próximo programa Comenzaremos a desarrollar Un poquito Cada una de esas Cinco disciplinas Buenos días Mis estimados amigos Muy buenos días El día de hoy Estamos planeando Explicar un poquito Sobre el tema De tasas de interés Aquí en nuestro país Bueno Comenzaremos diciendo Que las tasas de interés No sé En criterio general Si bien o mal Se encuentran fijadas Directamente por el Banco Central del Ecuador Esta fijación de tasas Lo hacen en base A una ponderación Una ponderación Debido a la información Que remite Cada institución financiera Del país Hacen el cálculo De la ponderada Y es así como se fijan Las tasas activas Y pasivas Bueno Aunque hay Bastantes pensadores Analistas económicos Que dicen que cuando Las tasas de interés Se fijan Son fijadas por el gobierno Como que se pierde Un poco de competitividad Entonces Se pierde El poder O más bien dicho Se pierde La posibilidad De la libre competencia Y estamos Estamos Se puede decir Arraigados Estamos comprometidos A algo que fije el gobierno Las tasas de interés Dadas Que ya son fijadas Entonces Le quitan Competitividad Insisto Entonces ¿A qué viene eso? Nosotros tenemos Que comprometer Desde aquel momento El servicio Las tasas de interés Hablemos ya De las activas Se encuentran De varias formas Tenemos Bastantes Variaciones de créditos Tenemos los créditos De consumo Tenemos los microcréditos Tenemos los créditos Pymes Tenemos los créditos Comerciales Y dependiendo De cada uno De estas variantes Es que se cobra Una u otra tasa De interés Hablando del microcrédito Precisamente La tasa máxima De interés Radiente Un 27 y 28% Hay instituciones Que se puede decir Que por negocio Por servicio O por llegar Más a la colectividad Tienen Su margen de utilidad Se reduce un poco Y cobran un poco Menos la tasa De interés Igual forma En el tema De consumo Existen tasas máximas Y de igual forma Las instituciones Estamos competiendo En este tema De cobrar más o menos Las tasas de interés En nuestro país Relacionándole ya Internacionalmente Son un poco altas Más bien dicho Son muy altas Porque Dando una comparación Que aquí en el país Una tasa hipotecaria Viene desde El menor Que se cobra En un banco X De aquí de la localidad Del 7% Hay instituciones Igual que cobran Entre el 12 Y el 13% De tasa de interés Sobreviviente Entonces Eso relacionada Con tasas internacionales De interés Nada que ver Países europeos Que cobran Entre el 3 4% De tasa de interés Son bastante Llamadores La atención Igualmente Un crédito de consumo En otros lugares La día Entre el 9 10% Siendo que Una promedio Ponderada En nuestro país Está entre el 15 Y el 16% ¿Qué quiere decir esto? Que nuestro país Aún Estando ubicado En el tercer mundo Todavía no Tiene la suficiente Se puede decir Forma de administración Internacional ¿Por qué? Porque aún vivimos En países En que El tema Las tasas de interés Internacionalmente Son mucho más bajas Debido a que La inflación En otros países Siempre fue menos De un dígito Acá en nuestro país Por el momento En estos últimos años Capaz que no hemos Superado tanto Esa barrera Pero por eso Es que también Las tasas de interés Tienen que Bastante que ver Porque necesariamente Las instituciones financieras Tienen que autosustentarse Y ganar algo Entonces por eso Es que Haciendo una comparación Con un país Latinoamericano O del tercer mundo Como nos denominan Con un país del primer mundo Nada que ver Inclusive con el costo Del dinero El costo Del préstamo Igualmente Tomando el mismo tema Internacionalmente Tenemos que en Europa Los impuestos Son mucho más altos Mucho más altos Y aquí nos quejamos De que tenemos que pagar El 25% De la impuesta A la renta ¿Qué tanto por ciento A esto? Siendo que Internacionalmente Darían el 35% 40% Esas tasas Entonces Eso tiene bastante relación Con el tema De tasas de interés Que cobran Las instituciones financieras Esas tasas de interés Son fijadas mensualmente Acá en Ecuador Son fijadas mensualmente Y bueno Los últimos años Como que Las tasas activas Hablando de los créditos Que son las tasas activas No han cambiado Rotundamente Han tenido una variación Porcentual mínima Igualmente Las que han tenido Un poco más de variación Son las tasas pasivas Las que se refieren A ahorro Y depósitos a plazo fijo Que sí han tenido Igualmente variaciones No significativas Pero un poco más Dispersas Que el tema De las tasas activas Eso se puede hablar Como un resumen De lo que son Las tasas activas Y pasivas En el Ecuador Muy buen día Para todos ustedes Vamos En este pequeño espacio A presentar Un tema Bastante interesante Relacionado Con los roles Gerenciales Fue el famoso Profesor canadiense Henry Mitzberg Quien En el año De 1973 Se puso a analizar El día a día De varios gerentes Y lejos de concluir En un esquema tradicional De lo que implica La administración Terminó identificando Tres tipos claros De roles Que todos los gerentes De una u otra manera Asumían El modelo Y el estudio Fue tan sólido Que hasta ahora Varias décadas después Se sigue estudiando Y sigue sirviendo De alguna manera De guía Para lo que realmente Realizan los gerentes Henry Mitzberg Definió Tres tipos De roles básicos Los roles Interpersonales Los roles Informacionales Y los roles Decisionales En el ámbito De los roles Interpersonales Descubrió Que en primera Instancia Los gerentes Somos El rostro De la empresa Somos la cara De la empresa Y esto Resulta Sobre todo Importante Dentro de las cooperativas De oro y crédito En donde Permanentemente Identificamos Un hombre Con una determinada Entidad Cooperativa Es el representante Legal Es el rostro Visible de la organización Luego Dentro del propio Rol interpersonal La función De líder Aquel Hombre que Propicia cambios Aquel Hombre que Aglutina Seguidores En torno a una visión Y en torno a una propuesta Y luego El rol De enlace Que básicamente Ese gerente Sirve de Vaso comunicante Si se quiere Al interior De la organización Siempre está interactuando Con todos los niveles Y con todas las personas Y por lo tanto Enlaza Contribuye A que la organización Siempre tenga Un desempeño Sistémico El segundo Grupo de roles Que identificó Henry Mitzberg Son los Informacionales Dentro de él Los gerentes Hacen primero Una función De monitor Y esta es básica El gerente Está permanentemente O debe estar Preocupándose Del entorno Las noticias Relevantes Los hechos Críticos Que tienen que ver Con la cooperativa Las posibles Contingencias Que están ahí Él está A la casa De esa información Relevante Dentro del entorno El otro Es el de difusor Es decir Es el encargado De transmitir Esa información Que él Considera pertinente Dentro de la organización Y finalmente Dentro del rol Informacional Se halla El que Mitzberg Lo definió Como de portavoz El gerente Habla en nombre De la organización Esto es importante Y hay que hacerlo Con mucho tino Y hay que hacerlo Con extrema Prudencia El tercer bloque De roles Identificados Por el profesor Canadiense Son los Decisionales Dentro de los roles Decisionales El primero Que realizan Los gerentes Es el de Emprendedor Un gerente Permanentemente Tiene que estar Descubriendo Nuevas ideas Avizorando Nuevos proyectos Irrumpiendo De alguna manera Dentro de la cotidianidad Ese es el rol De emprendedor El otro Es el de Resolutor De problemas Sin duda ninguna Un gerente Permanentemente Tiene que estar ahí Para poder Dar una respuesta La mejor respuesta A los problemas Hoy en día Incluso Añadiríamos Que el gerente Tiene que también ser Agucemos un poco Del castellano Un planteador De problemas Rol El de Distribuidor De recursos Evidentemente Este rol Sale a la luz Cuando el gerente Trabaja Por ejemplo En los presupuestos Y en las decisiones Cotidianas Que tienen que ver Con la administración De los siempre Escasos recursos Finalmente El rol De negociador Y este rol De negociador Inclusive Podríamos decir Que se extiende A un rol De árbitro A un rol De facilitador Y mediador Dentro De los procesos Los roles Gerenciales Henry Minsberg 30 años después Aún Siguen En vigencia Muy buenos días Bueno ¿Estoy bien? ¿Cómo me veo? Estoy un poco nervioso La verdad Porque esto De ser dibujito Yo siempre fui 3D Y uno se siente Como si le sacaran Algo de adentro Como si No sé Grabando Así Hoy vamos Sí Hoy vamos a hablar De las cooperativas ¿Querés saber Qué son las cooperativas? Una cooperativa Es un grupo de personas Que se juntan Por una meta en común Lo más lindo Es que esas personas En una cooperativa Van a trabajar Con principios solidarios Ayudándose unos a otros Porque en una cooperativa Todos valen lo mismo Valen como personas No importa cuánto dinero tengan Las cooperativas No existen Para especular Ni para aprovecharse Ni para aprovecharse De otros No persiguen fines de lucrar Sino de mejorar La calidad de vida De sus socios Che Che ¿Qué pasó? ¿Quién apago la luz? En serio Vos Este es mi estreno Pero no se dieron cuenta Que estoy nervioso ¿Qué les pasa? Seguimos grabando No pasó nada Como te decía Te pongo un ejemplo Diez amigos se reúnen Y forman una cooperativa De ahorro y crédito Todos los meses Juntan un pequeño ahorro Y con esos pequeños ahorros Van juntando un ahorro más grande ¿Qué hacen con ese dinero? Se lo prestan a aquellos amigos Que lo necesitan más Al que necesita platita Para comprarle libros Y cuadernos a sus hijos O al que necesita Para comprarse remedios De esa manera El esfuerzo solidario Y cooperativo De todos los que ahorraron Hizo que muchas familias Pudieran tener Lo que necesitaban Y con eso Mejoraron sus vidas Ey, ey, ey ¿Dónde te fuiste? Estoy acá ¿Me escuchás? No me dejes afuera Que yo soy la estrella, eh ¿Qué pasa? Es el estreno Por favor A ver si se para la pila Estamos al aire Tres Dos Uno Abando No solo hay cooperativas De ahorro y crédito Sino también de vivienda Para poder tener un hogar propio Y de consumo Para poder comprar cosas De mejor manera ¿Y vos? ¿Qué tenés que ver Con las cooperativas? Todo esfuerzo de ayuda mutua Con tus amigos Tus compañeros de clase O tus vecinos En los que todos vayan igual Y todos tengan el mismo derecho A decidir Es un esfuerzo cooperativo ¿Y ahora qué? ¿Qué cara? ¿Qué aprobaste? ¿Cuántos? Si vos sos jubilado No, no, pará Yo no soy jubilado Uy, uy, uy Dejá ahí, dejá ahí Me pone nostálgico, sí Soy guapo en 3D, eh Sí, porque el cambio A uno lo pone como nostálgico Y te dan ganas de No sé Extraño Tú y tus compañeros Tú y tus compañeros Pueden hacer una cooperativa escolar Para comprar útiles Para comprar útiles O para hacer un viaje a fin de año Pueden hacer actividades todos juntos Como presentaciones teatrales Artesanías y rifas Y alcanzar aquella meta que decidió todo el grupo No, producción ¿Pero qué les pasa? Esa foto no va ahí Estamos al aire Como dijeron los tres mosqueteros Uno para todos Y todos para uno Che, pero me cacho el 10 ¿Hablo yo o paso un camión? Porque si hacemos las cosas juntos Podemos vivir en ayuda mutua Cooperando entre todos Eso es una cooperativa Corte Para construir el futuro No solo debemos soñar Debemos actuar La cooperativa Corporación Centro Te invita a ser parte de tu propio porvenir Corporación Centro te ofrece Seguro de vida Ezequial Desgravamen Dental Para fortalecer el ahorro Ahorros a la vista Programado Préstamos Corpiahorro Depósitos a plazo fijo Líneas de crédito Consumo Microcrédito Vivienda Y muchos servicios más Corporación Centro Fortaleciendo la economía popular y solidaria del país Emprendiendo contigo Desde 1993 Sol Exequial Corte Sol Exequial de cobertura para socios de cooperativas. Trigésima Convención Financiera Cooperativa Latinoamericana de la Confederación Latinoamericana de Cooperativas de Ahorro y Crédito, COLAG. Fortaleciendo la propuesta cooperativa en Cancún, México, del 3 al 6 de septiembre del 2014. Inscripciones para el Grupo Ecuador, llamando a los teléfonos 2921629 y 2256135. Hablemos de Cooperativismo. Muy buenos días a todos los cooperativistas. Como todos los domingos, vamos a tratar aspectos cooperativos. Para esta oportunidad, hemos invitado a dos personajes del cooperativismo ecuatoriano. Primero, a Francisco Prieto, quien está en la Gerencia General de CoopSeguros, una compañía de seguros que se ha dedicado exclusivamente al cooperativismo ecuatoriano. Y a Pedro Morales, que ustedes muy bien lo conocen, que ahora tengo otra vez la oportunidad, a los tiempos, de tenerlo aquí en la Gerencia General de CoopSeguros, en la Gerencia General de CoopSeguros. También miembro del directorio de CoopSeguros, pero también vamos a tratar asuntos relacionados con el cooperativismo. Queremos comenzar con Francisco Prieto, a quien le vamos a dar primero la bienvenida. Está hoy a cargo de CoopSeguros, luego del cambio de la directiva, de la gerencia que tuvo CoopSeguros, para que nos explique cómo está CoopSeguros actualmente y a qué está dedicado CoopSeguros. Bienvenido, Francisco. Muchas gracias, buenos días. ¿Cómo están? ¿Y qué tiempo estás en la gerencia? Desde diciembre del año pasado, llevamos ya ocho meses a cargo de la entidad. CoopSeguros tuvo un cambio absoluto, fundamental dentro de su organización, en su administración, debido a anomalías que encontró el directorio y los socios cooperativos de CoopSeguros. Desde aquel entonces, hemos hecho en CoopSeguros una barrida, tanto de las políticas de suscripción, de emisión de pólizas, como de la misma forma como están llevando y manejando los negocios en CoopSeguros. CoopSeguros debe volver y está volviendo a ser como era antes, que era propio el cooperativismo, orientando sus servicios al sector cooperativo y dedicándose a prestarle un servicio de excelencia, no solamente a las personas naturales del sector cooperativo, sino las mismas entidades jurídicas que hacen parte del sector cooperativo ecuatoriano. Los problemas internos solucionados. Solventados ya en un 100%, hicimos un revolcón de personal, un revolcón de políticas, tanto institucionales como de suscripción, etc. hoy en día estamos borrón y cuentan a 0 kilómetros, asumiendo si la carga de haber depurado a la organización. En 2013 le dio una pérdida importante a CoopSeguros y sus socios, la cual estamos solventando poco a poco, pero es algo que podremos lograr con la ayuda de cada uno de los cooperativistas y de las instituciones cooperativas del país para que adquieran los seguros en CoopSeguros y vean que hay un cambio, hay un cambio de punta a punta en donde hay una atención personalizada, natural, humilde, como debe ser de cualquier entidad de origen cooperativo. Pedrito, buenos días. Tú que eres el ícono del cooperativismo ecuatoriano, tú que estuviste en la asamblea, ¿cómo le estás viendo a CoopSeguros que eres miembro del directorio y una de las cooperativas, la cooperativa Riobamba, integrante muy antigua de CoopSeguros y que fue la que fortaleció a CoopSeguros. Sí, muy buenos días, gracias por esta entrevista. Para el movimiento cooperativo de ahorro y crédito del país, tenemos que ser muy claros objetivos y no perder de vista el proceso histórico que ha vivido el movimiento cooperativo. En la década 60 se forman los organismos de integración como es la Federación de Cooperativas, el Banco Cooperativo y CoopSeguros del Ecuador para precisamente estén integrados las cooperativas y tenga su propia aseguradora. Ha pasado tanto tiempo ha habido cambios en el aspecto administrativo, cambios en el aspecto legal, cambios en el aspecto constitucional. Hemos estado las cooperativas bajo control del Ministerio de Estado Social desde entonces, luego otras cooperativas a través del control de la superintencia de bancos, otro grupo del control del Ministerio de Inclusión Económico y Social y CoopSeguros pasó a ser Sociedad Anónima y hoy pues una vez que se aprobó la constitución de Montecristi pasamos a constituir el sector financiero popular y solidario pero en este momento con la aprobación de la Asamblea del nuevo Código Orgánico Monetario y Financiero tenemos otra estructura de carácter legal. Entonces considero que en este momento en esta etapa que estamos viviendo los cooperativos tenemos que tomar mucho más conciencia y ser más decisivos en los organismos de integración propios del sistema cooperativo. El sistema financiero popular y solidario tiene que consolidarse y fortalecerse y entre esas fortalezas tenemos que fortalecer también una aseguradora propia del movimiento cooperativo que es CoopSeguros. Ha habido como bien dice el gerente el compañero Francisco un cierto distanciamiento un cierto letargo de cierta manera pero depende ya de las cooperativas porque si no fortalecemos nuestro propio sistema financiero popular y solidario corremos el riesgo de quedar como una isla dentro de todo el sistema financiero nacional de manera que hoy que nos exigen incluso que todas las entidades financieras tengan su fondo de seguros de depósitos las cooperativas que estábamos bajo el control de la superintendencia de bancos teníamos ese fondo y por eso que nuestros hoy están garantizados a más de 30 mil dólares si en un caso hubiera alguna dificultad alguna crisis y las nuevas cooperativas dicen que van a tener que empezar desde mil dólares en adelante pero entonces todo eso tiene que ayudarnos a comprender como digo para fortalecer el sistema financiero popular y solidario en la que debe entrar obligadamente también con una nueva visión COPSEGUROS del Ecuador aquí para beneficio de las cooperativas de ahorro y crédito en especial Francisco en base a lo que dice Pedro ¿cómo se está preparando COPSEGUROS para aportar a las cooperativas para apalancar todos estos seguros que ahora el nuevo código monetario y a través de la Junta de Regulación Junta Política Financiera no sé cómo que se le está denominando ahora va a ejercer sobre las cooperativas ¿qué está haciendo COPSEGUROS? en primer lugar volver al origen COPSEGUROS había perdido su origen cooperativo desde las personas que trabajamos en COPSEGUROS hasta los mismos clientes de COPSEGUROS dejaron de ser cooperativistas y si uno no vive la esencia cooperativa no entiende las cooperativas por eso el distanciamiento que hubo en COPSEGUROS con el sector cooperativo como lo dice don Pedro segundo me introducí la cultura cooperativa a los colaboradores de COPSEGUROS es decir que cada quien que trabaja en COPSEGUROS entienda qué es una cooperativa y cómo vive una cooperativa una vez entendiendo el modelo cooperativo dentro de la misma organización que es un producto del cooperativismo empezar a vender seguros para el cooperativo y estamos estructurando productos propios y básicos para el sector cooperativo es decir no estamos ejerciendo la misma función que hacen las otras aseguradoras del país en donde vienen seguros para cualquier tipo de empresa nosotros estamos ejecutando y elaborando seguros a la medida de cada una de las cooperativas o a la medida de cada una de las federaciones o instituciones que agrupan al cooperativismo primero en esos dos enfoques estamos graduando a COPSEGUROS y llevándolo a un feliz término para que concretemos negocios puntuales tercero haciéndole ver al cliente del cooperativismo cooperativista que COPSEGUROS es la única entidad de integración cooperativa que hay en el país y por ende la contratación de los seguros no es un ejercicio económico simple es un ejercicio económico de reciprocidad en donde yo le estoy prestando los servicios de seguros pero también le puedo prestar servicios de capacitación cooperativa de orientación cooperativa pasantías cooperativas aprovechando los socios estratégicos que tenemos internacionales y aprovechando los contactos internacionales cooperativos que tenemos a nivel mundial eso es lo que estamos haciendo para llegar a las cooperativas para hacerles una estructura y un seguimiento puntual además del servicio del seguro y de las capacitaciones pues está el simplemente hecho que pueden hacer parte de copseguros y más hablando del código monetario en donde nos exige a nosotros como aseguradora cooperativa llegar a un nivel de capital de 8 millones de dólares pues es la oportunidad más fácil que tiene el cooperativo de volver a tener una entidad a nivel nacional de participación nacional y de todo el sector cooperativo en seguros Pedro el nuevo código nos permite a las cooperativas invertir en copseguros para tener esa aseguradora que nosotros teníamos hace años y que nos ha estado sirviendo hasta ahora tenemos muchos seguros que las cooperativas tenemos con seguros pero si puede permitirnos este nuevo código o la ley aportar o tener acciones en copseguros necesitamos conocer más a fondo y específicamente el tema de seguros con las cooperativas de ahorro y crédito pero no está limitando esta inversión este aporte que podemos hacer a copseguros porque sería una integración de carácter de servicios y de aseguramiento de nuestros fondos de nuestra para futuros iniestros que pueda tener una cooperativa pero lo que quisiera recalcar es lo que ha dicho Francisco tenemos que diferenciar en las cooperativas de ahorro y crédito de lo que pasa con el sistema financiero nacional el sistema financiero de la banca pública a la banca privada son sociedades de capitales en cambio las cooperativas los que hacemos del sistema financiero popular y solidario somos sociedad de personas con finalidades y objetivos completamente diferentes y también la cuestión administrativa y en seguros ¿qué es lo que pasa? compañeros cooperativistas más hemos hecho negocios de seguros con brokers de seguros la pregunta es ¿quién se lleva la mayor utilidad y el mayor beneficio de ese aseguramiento que nosotros hacemos de nuestros activos para cubrir nuestros iniestros? se llevan los brokers entonces es de pensar ¿seguimos en esa misma línea o entramos fortaleciendo los principios cooperativos de la cooperación la solidaridad es decir la cooperación cooperar entre organismos de integración la solidaridad de apoyarnos juntamente porque si vamos a depender de un broker o de una entidad aseguradora de tipo capitalista lógicamente estamos en contradicción de lo que es el objetivo del sistema financiero popular y solidario en cambio si fortalecemos nuestra propia aseguradora que es COVSEGUROS los beneficios son para las cooperativas y al decir de las cooperativas es para nuestros socios garantizamos que se nos pague oportunamente el siniestro garantizamos que se vaya capitalizando COVSEGUROS y sobre todo también participamos de los beneficios que pueda tener este organismo de integración y como decía fortalecemos y consolidamos al sistema cooperativo y fortalecemos el sistema financiero popular y solidario porque caso contrario nosotros siempre asomamos que dependemos de otras entidades y no hemos fortalecido lo propio nuestro yo recuerdo hace años recién empezaba en el cooperativo de ahorro y crédito cuando se perdió el banco cooperativo y se perdió por simples dijéramos intereses de ciertos sectores sociales o personales y desapareció no fue ni 300 mil dólares que tuvo que capitalizar y se llevó un gran capitalista desde entonces le vendieron entonces lo vendieron nuevamente pero mantengamos como estamos haciendo muchas cooperativas siendo parte de Coseguros fortaleciendo aquello de la reciprocidad de la cooperación pero sobre todo fortaleciendo un ritmo propio de integración no solamente de carácter de integración de principios filosóficos sino de integración económica también y de aseguramiento de nuestros socios hoy se dice que las aseguradoras deben tener también un fondo de seguros que mejor y saber que este fondo de seguros lo va a manejar con seguros entonces estaremos con mucha más solvencia con mucha más liquidez y nos apoyaremos en el momento preciso que cada cooperativa también lo requiera y algo que hay que decir a Francisco y que hemos podido observar también en otros países es de que los servicios de seguros no requieren de brokers los brokers son por llamarlo así los mismos oficiales de crédito que cuando dan el crédito están negociando en servicios de seguros pero hay una interrelación entre la cooperativa y los seguros porque la cooperativa de seguros que son cooperativas en otros países de América Latina ellos tienen presencia en las cooperativas a través de capacitación asistencia técnica intercambio de experiencia entre cooperativas entonces no resulta aislado el trabajo de seguros en las cooperativas sino es parte integrante del servicio que presta también la cooperativa y la cooperativa aseguradora también presente en la vida y en el desarrollo de cada cooperativa en particular esto por ejemplo en Uruguay es una escuela muy maravillosa que tenemos que impulsarlo también en nuestro país entonces fortalece y lo que tenemos que buscar es que realmente entre nuevo código orgánico monetario financiero fortalecer el sistema financiero popular y solidario que nos vean solventes líquidos que no tengamos temor a que algo nos puede pasar porque si estamos con un sentido de integración y participando en la integración pues estamos para darnos la mano y eso ha sido tanto para Francisco como para ti decirle que la cooperativa Río Bamba desde sus inicios mantuvo y ha sido persistente en buscar la integración para no caminar solo decimos así como una cooperativa crece crece cuando el socio también crece y mejora sus condiciones de vida también el sistema cooperativo crecerá si estamos integrados si estamos unificados y compartiendo los diferentes servicios que ofrecemos a nuestros socios así es Pedro y Francisco en base a lo que dice Pedro ¿CovSeguros que está haciendo al momento? por ejemplo ¿qué beneficios tiene una cooperativa que se integra o que tiene los servicios de la aseguradora? porque claro es muy diferente tratar directamente con la con la con CovSeguros que tratar con el broker y que se tiene el intermediario así es ¿qué está haciendo CovSeguros para eso? lo que para esto como les decía primero nuestro personal ya tiene la cultura cooperativa ya entiende la cooperativa por ende el intercambio y la relación con la cooperativa es mucho más personalizada entiende más acerca de la cooperativa y tiene la obligación de estar en la cooperativa de estarla visitando viendo qué necesita analizando sus riesgos y todos los días en un dinamismo permanente dándole soluciones de asegurabilidad primero segundo tenía una relación directa como decía don Pedro desafortunadamente el sector cooperativo está tomando al broker como un mecanismo para llegar a la aseguradora pero CovSeguros hoy en día tiene la capacidad de ir y atender directamente a la aseguradora prestarle todo el servicio de asegurabilidad asesorarlo como debe ser porque en teoría el broker lo que hace es eso el broker debería dar un tema de asesoría no lo está haciendo y la institución la cooperativa no tiene relación directa con la aseguradora sino con el broker exacto además de todos los problemas que encontramos veíamos eso que se desvinculó CovSeguros de la cooperativa y el broker era el que estaba manejando toda la relación porque Francisco ¿qué pasa si el broker desaparece? si el broker desaparece y hay una relación directa ¿o le pasó algo al broker y la cooperativa no tuvo esa relación directa con la...? se pierde la información se pierde la continuidad del negocio y sobre todo se pierde la relación entre aseguradora y cooperativa en el tema del seguro ¿y qué estamos haciendo también para solventar este problema? y para decirle a la cooperativa mire es mejor que contratemos directamente y no mediante el broker es señores se están beneficiando solamente en la toma de un seguro correcto sino en un beneficio económico porque lo que yo le estoy pagando al broker vía comisión porque quien se lo paga soy yo aseguradora y no el cliente se lo puedo retribuir a la misma cooperativa si es socia o si es cliente vía un gasto transaccional ¿por qué? porque la cooperativa está utilizando sus bienes sus personas para la colocación de unos servicios de seguros por lo cual yo le tengo que retribuir económicamente entonces lo que yo le estoy pagando al broker fácilmente se lo puedo dar a la cooperativa como un gasto transaccional el cual le mejora económicamente su posición pero lo mejor aún es que estrecha el lazo entre la cooperativa y la aseguradora entonces es por eso y es tan importante lo que acaba de decir don Pedro que hay que generar una relación directa entre el cooperativismo y la aseguradora no solamente de servicios no solamente de participación sino de aplicar los principios del cooperativismo quiero aprovechar para hacerte una pregunta Pedrita este nuevo código quita todo lo que es de las cooperativas de ahorro y crédito de la ley de economía popular y solidaria y le traspasa el código porque quedan derogadas algunos artículos especialmente de las de ahorro y crédito ¿cómo quedamos las cooperativas en este sentido? tú que fuiste el que impulsaste para que en la constitución esté la economía popular y solidaria y que las cooperativas de ahorro y crédito seamos parte de la economía popular y solidaria Sí, una pregunta bastante conflictiva de responder porque conoce el movimiento cooperativo conoce el país que estuvimos presentes en representación de la propicia de Chimborazo como asambleísta de la paraconstitución y me tocó la alegría y ahora la tristeza de presidir la mesa 7 régimen de desarrollo donde se discutió y se planteó todas las propuestas para la economía popular y solidaria todas las propuestas para la nueva ley de las cooperativas en general y ahí tuvimos la presencia de organismos de integración a la federación la caja central cooperativa la red financiera rural las uniones de cooperativas que iban aportando con sus propuestas con sus análisis las bases de lo que iba a ser el texto que se aprobó en la constitución es decir ahí se establece que la economía popular y solidaria tiene como centro al ser humano no al capital y eso también nos dice en la introducción del nuevo código orgánico financiero pero ya en la práctica es el gran interrogante porque si bien en la constitución establece que tendremos nuestra propia normatividad nuestro propio ente de control y por eso se creó la nueva superintendencia de economía popular y solidaria la nueva el nuevo estatuto que hemos logrado en las cooperativas a partir del 2000 del año pasado viniquitar todo nuevos estatutos nuevos directivos nuevos asambleístas pero el nuevo código orgánico yo aspiro y he dicho públicamente en los medios de comunicación social que se haya respetado estos principios de la constitución de que somos un sistema financiero popular y solidario que la junta de regulación tenga en cuenta en la reglamentación que establezca pero si nos integran a todos como entidades financieras sin distinción alguna hemos retrocedido realmente porque ahí estaría perdiéndose lo que se dice buscar que el hombre el ser humano sea el sujeto a la economía popular y solidaria no se conoce todos conocemos ciertos aspectos del sistema financiero popular y solidario del código orgánico pero hay que realmente analizarlo para procurar ver hasta donde se ha respetado o realmente nos han eliminado en muchos aspectos de carácter financiero y habrá la oportunidad de estar en este mismo medio de comunicación muy prestigioso y que llega a miles de cooperativistas para enfocar de mejor manera cómo ha quedado realmente en un nuevo código orgánico tanto lo que es el sistema financiero popular y solidario como sus entidades de control lo que sí está claro es que a la superintendencia de economía popular y solidaria que tenía la cultura de controlar hoy tendrá presencia en la junta de regulación solamente con voz pero sin voto y eso es un poquito preocupante porque entonces quien conoce la vida de las cooperativas no tenga voto para proponer y para defender cuestión del cooperativismo se vuelve un limitante para nosotros y más cuando nosotros no tenemos opción de participar en esos organismos de control esperemos que el ejecúte sea del señor presidente y tendremos una conversación ahí estará más claro este asunto de cómo quedamos las cooperativas de Euricreen Francisco en base a esto que estamos viendo CovSeguros tenía una serie de programas para buscar líderes cooperativistas hacía convenciones de juventudes realizaba también concursos de oratoria de cooperativistas y realizaba pasantías cómo quedó esto porque esa era la fortaleza del cooperativismo a través de CovSeguros que le daban todas esas oportunidades a las cooperativas afortunadamente estamos retomando todo el tema social en las cooperativas impulsadas por CovSeguros actualmente estamos relanzando la red nacional cooperativa con la orientación de buscar aquellos líderes en cada una de las cooperativas a nivel nacional ya sea vía pasantías ya sea vía el concurso nacional de oratoria o vía educación y formación cooperativa por parte de CovSeguros a cada uno de estos líderes que cada una de las cooperativas nos digan miren este es nuestro futuro líder cooperativista son nuestros futuros líderes cooperativistas ayúdenlos a formar ayúdenlos a pasantías inculquen no solamente la cultura y la vida cooperativa sino la cultura y la vida de ser un líder cooperativo ¿por qué? porque es evidente que necesitamos un proceso de generación que vaya retomando los papeles y las riendas del sector cooperativo nacional y es algo que no solamente lo estamos viendo aquí en Ecuador lo estamos viendo en todos los países en donde el cooperativismo está llegando a un punto en donde no hay un relevo generacional y no queremos y mucho menos en Copseguros tener que ir a buscar en el sector tradicional los nuevos líderes que estén llevando la rienda del cooperativismo es por eso que estamos fortaleciendo este esquema la red juvenil sale a principios de septiembre ya estamos llamando y escribiéndole a las cooperativas estamos visitándoles mostrándoles los beneficios de pertenecer a la red juvenil para que integren a sus jóvenes integren a los hijos de sus socios a los hijos de sus directivos los lleven y nos digan miren ellos son para que nosotros los formemos en compañía de ustedes y tengamos un relevo generacional próximo y muy bien estructurado muchas gracias Francisco y para terminar Pedrita danos ese mensaje en esta situación en estas épocas que estamos pasando del cooperativismo como yo siempre he dicho tú eres un referente o el mayor referente del cooperativismo ecuatoriano que nos des ese mensaje de cómo tenemos que hacer cómo tenemos que comportarnos las cooperativas en este cambio que hemos tenido en estos últimos tres años porque estos últimos tres años el cooperativismo ha evolucionado mucho como tú dices tal vez pueda bajar o subir cómo le ves en forma general Pedrita si pues como decía al principio el movimiento cooperativo ha pasado por diferentes etapas diferentes procesos históricos hoy estamos ante una nueva realidad ante una nueva situación por el código orgánico monetario financiero entonces considero que los dirigentes los líderes del movimiento cooperativo que si lo existen que si lo tenemos tenemos que encontrarnos a nivel local a nivel regional a nivel nacional para analizar para ver las perspectivas que viene para el movimiento cooperativo pero también para enfrentar los nuevos desafíos los nuevos retos que nos trae este nuevo código pero lo que tenemos que buscar fundamentalmente es fortalecer la integración superemos compañeros del afán de figuración personal eso no le ha hecho bien el cooperativo funcion proyectemos un liderazgo de carácter social de carácter comunitario que fortalezcamos los principios y valores del cooperativismo y por esto la invitación tenemos hoy la caja central cooperativa queremos fortalecer cofseguros del ecuador como un sistema de las cooperativas de ahorro y crédito en especial tenemos icorred pero parece que a veces hacemos un poco ausencia o silenciamos frente a problemas que tenemos que pronunciarnos pero por eso necesitamos encontrarnos para por un lado asesorarnos capacitarnos y ser la voz de representación del movimiento cooperativo y a la vez que realmente el sistema financiero popular y solidario sea una alternativa enfrentando los desafíos que nos puede presentar el nuevo código orgánico monetario financiero porque el fin de nuestro de todas las cooperativas de cofseguros buscar el bienestar de sus asociados buscar el bienestar de la población de menos recursos económicos y ahí está la construcción de lo que hemos dicho será la economía popular y solidaria en el país muchas gracias Pedro muchas gracias Francisco yo creo que ha quedado muy claro compañeros cooperativistas lo que nos dice Francisco y lo que nos dice Pedro tenemos que llegar nuevamente a esa unión tenemos que llegar a esos compromisos y todas las cosas aisladas que nosotros queremos hacerlo o figurativas tenemos que olvidarnos tenemos que regresar al origen de ese cooperativismo fuerte y unido para poder salir adelante ya lo ha dicho Pedro el cooperativismo es la única fuerza que nos sacará de la situación a todos los ecuatorianos es una fuerza que ha demostrado a lo largo del tiempo que ha sido imposible liquidarlo y que ha sobrevivido a pesar de todos los avatares que hemos tenido muchas gracias y hasta la próxima semana ¿Cómo elegir la mejor ubicación para mi negocio? en muchos lugares hay negocios muy exitosos y uno de los motivos es su excelente ubicación ¿tú ya pensaste dónde ubicar tu negocio? veamos cómo fue que Betty lo logró fue una gran idea poner el local de internet al inicio quería poner una papelería pues el lugar era adecuado ubicado cerca de unas escuelas y además siempre me gustaron las papelerías la ubicación y tipo del negocio son demasiado importantes como para que se decida casualmente o con base a las preferencias personales por eso decidí ver un poco más allá empecé recorriendo la colonia y observando cuáles eran las necesidades de la comunidad pues ya había otras dos papelerías esto le permitió tener una estrategia comercial y decidirse a cambiar el tipo de negocio así fue como abrió el centro de internet Betty también revisé cuántos clientes podía llegar a tener ¿buscaste en internet? no pude no tengo y aquí no hay y hoy en día el negocio de Betty está ubicado cerca de sus clientes principales aunque no fue fácil tuve que buscar en la comunidad otros centros de internet e investigar qué era lo que ofrecían de esta forma Betty supo qué podía ofrecer para sobresalir y saber por qué no había otros negocios iguales y si existía algún inconveniente que no hubiese considerado para colocar el suyo al final tuve que informarme sobre las restricciones legales o por parte de la comunidad para poder establecer mi negocio correcto al averiguar estos datos de antemano Betty se evitó sorpresas desagradables así que para ubicar tu negocio en una comunidad debes identificar sus necesidades investigar si tu producto o servicio cubrirá dichas necesidades saber cuántos clientes podrás tener identificar si hay competencia o no y por qué conocer las restricciones licencias permisos etcétera que debes tramitar hoy en día mi centro de internet es todo un éxito gracias a que está ubicado correctamente ya hasta estoy pensando en abrir otra sucursal en la colonia de enfrente hasta la próxima cápsula el control de mis gastos y mis ingresos hola les doy la bienvenida emprendedores el día de hoy les explicaré cómo mantener un control sobre lo que ganan y lo que gastan en su negocio y no les pase lo mismo que a Toño y a Lupita acompáñenme y conozcamos su caso no sé por qué no nos rinde el dinero que ganamos en la panadería y ya se viene el pago de los impuestos ay Toño ya te dije que demos más barato el pan para ver si así tenemos más ingresos y no me haces caso bueno habla la panadería ¿qué se le ofrece? ¿qué tal? habla Ricardo Buenaventura ¿cómo van con el negocio? pues más o menos qué bueno que nos marcas tenemos un problema no estamos viendo ganancias y ya nos toca pagar algunas cosas ¿cómo está eso? vamos a ver ¿están haciendo las anotaciones de sus ganancias y lo que van gastando? no solo damos un comprobante si encargan algún pedido y nos dan facturas por lo que compramos pero no hacemos ningún registro ahí está el detalle por el cual no están viendo las ganancias pero no todo está perdido para eso necesitan un control los cuales pueden ser un tanto complejos o muy sencillos pero es importante tenerlos ¿y eso cómo se hace? para entenderlo vamos a realizarlo tomen una hoja y hagan la siguiente tabla en la primera columna anoten concepto y en ese apartado registrarán todo aquello en lo que van gastando o va entrando la siguiente columna corresponde a la fecha aquí anoten el día en que realizaron la compra o el pago y en el siguiente apartado anoten ingreso donde escribirán la cantidad que entró a la panadería y finalmente egreso aquí anotarán la cantidad que salió del negocio por algún pago que hayan realizado ahora vamos a realizar los registros y para ello necesito de su ayuda para llenar la tabla claro que sí en concepto anotamos la compra de un costal de harina que fue el día 15 de enero de 2011 y nos costó 280 pesos también realizamos el pago de la renta del local el 28 de enero del mismo año y fueron 1200 pesos no olvides el pastel para los 15 años que nos pagaron el 30 de enero por la cantidad de 750 pesos y eso sería todo bien ahora realicen la suma total del ingreso y egreso en ingreso son 750 pesos y en egreso 1480 pesos listo han realizado su control solo deben tener cuidado en no cometer el error de revolver el dinero ya que a veces toman cantidades del negocio para gastos no contemplados en el presupuesto y ¿cuál es la importancia de llevar a cabo un control? estos controles se vuelven más importantes cuando se trata de pagar impuestos o para obtener alguna licencia la precisión con que se manejen beneficiarán a su negocio que buena noticia Ricardo realizaremos todo aquello en beneficio de nuestro negocio entonces debemos hacer nuestros registros para llevar a cabo el control gracias por la explicación ahora tendremos una mejor organización del negocio que se verá reflejado en nuestras ganancias y podremos hacer nuestros pagos gracias Ricardo claro que sí estoy para servirles eso fue lo que pasó con Lupita y Toño ahora que ya sabes cómo hacer un control no dejes de registrar tus gastos e ingresos me dio gusto apoyarte en esta tarea les deseo éxito emprendedores hasta la próxima para construir el futuro no sólo debemos soñar debemos actuar la cooperativa corporación centro te invita a ser parte de tu propio porvenir corporación centro te ofrece seguro de vida exequial desgravamen dental para fortalecer el ahorro ahorros a la vista programado préstamos corpia ahorro depósitos a plazo fijo líneas de crédito consumo microcrédito vivienda y muchos servicios más corporación centro fortaleciendo la economía popular y solidaria del país emprendiendo contigo desde 1993 sol exequial programa de cobertura para socios de cooperativas trigésima convención financiera cooperativa latinoamericana de la confederación latinoamericana de cooperativas de ahorro y crédito colar fortaleciendo la propuesta cooperativa en cancún méxico del 3 al 6 de septiembre del 2014 inscripciones para el grupo ecuador llamando a los teléfonos 2921629 y 2256135